Una nueva categoría, la ausencia de un conductor, reducir la duración de la ceremonia a costa de quitar algunas presentaciones. En vivo o entregar premios fuera del aire, han sido algunos de los escándalos a los que la Academia de E se ha enfrentado para la edición número 91 de los premios Oscar. Este es un recuento sobre los problemas que han envuelto esta ceremonia. Mejor película popular en agosto pasado, la Academia propuso la creación de una nueva categoría que premiaría a la cinta con mayor popularidad. Sin embargo nunca se explicó cuáles serían los criterios para determinar este premio. El anuncio causó un gran revuelo entre la comunidad cinematográfica pero también por los seguidores de la premiación, quienes a través de redes sociales mostraron su descontento. Las críticas fueron tales que tan solo un mes después, la Academia anunció que la categoría sería pospuesta hasta la siguiente edición para examinarla y buscará aportaciones adicionales para esta nueva categoría Oscar sin conductora. Finales de año, el comediante Kevin Hart anunció a través de su Instagram que sería el conductor de la 91. Edición del Oscar, el actor y comediante expresó su gratitud y definió esta como una oportunidad única para cualquier comediante. Estoy emocionado simplemente porque esta ha sido una de las metas en mi lista desde hace mucho tiempo, unos días después del anuncio. El actor dio a conocer su renuncia a esta oportunidad luego de que se divulgaran algunos unos mensajes de hace casi una década, donde hacía comentarios e insultos homofóbicos. Hart prefirió alejarse de la ceremonia para no ser una distracción esa noche. Aunque la Academia vio la posibilidad de tener otro conductor, en enero anunció que no tendrían un host por lo que será la primera ceremonia desde 1989 donde no haya un anfitrión. Exclusiones de presentaciones en vivo cada año, los cinco temas que contienden por el Oscar a Mejor Canción Original son presentados en vivo durante la gala en vivo, pero con la intención de acortar el tiempo de duración de la ceremonia, la Academia anunció que solo dos canciones serían interpretadas, All The Stars, Black Panther y Shallow, A Star Is Born, la decisión fue duramente criticada. Y figuras como Lin-Manuel Miranda, nominado en 2017 por How Farah Il-Xu de la cinta Moana, mostró su descontento. Y definió esta decisión como, verdaderamente decepcionante. Luego de unos días, la Academia dio marcha atrás a esta propuesta y... Anunció que las cinco canciones serían interpretadas en vivo, como eligen a los ganadores de los Oscar. Aquí te lo explicamos entregar. Premios fuera del aire a unos días de que se realice la ceremonia, la Academia anunció que para acortar la duración... De la transmisión, cuatro premios serían entregados fuera del aire, mejor fotografía, mejor corto live action, mejor edición y mejor maquillaje... Y peinados, los discursos serían emitidos en algún momento de la noche. Esto provocó la queja de figuras como Guillermo del Toro, Martin Scorsese, Damien Chassel, Quentin Tarantino y los nominados de este año, Spike Lee y Alfonso Cuarón. Ninguna película existiría sin la fotografía y sin la edición, escribió el director de Roma. La propuesta fue revocada y durante... La ceremonia se entregarán las 24 preseas en vivo. ¡Hasta la vista!